En un exitoso operativo, la Policía Nacional ha logrado frustrar un intento de hurto en un casino ubicado en el barrio Palmira, sector conocido como La Locomotora en Barranca Bermeja. Dos individuos identificados, como alias William de 30 años de edad y Samir de 29 años, fueron capturados en flagrancia por unidades de la Unipol mientras patrullaban este cuadrante. Durante su recorrido habitual, los uniformados observaron a un sujeto vestido con prendas de trabajo de empresas del sector petrolero, quien portaba un revólver de color niquelado brillante en su mano. Ante esta sospechosa situación, procedieron a capturar al individuo y a ingresar al establecimiento para asegurar la situación. En la ciudad de Barranca Bermeja se dio con la captura de dos sujetos, los cuales pretendían adelantar el hurto a un establecimiento comercial denominado Casino, en uno de los barrios de Barranca Bermeja. Durante los patrullajes de la Unipol en Barranca Bermeja, se observa una persona a las afueras de este casino, que de manera sospechosa, al momento de ver a los policías, pues actúa de esta manera y a estos policías le hacen el registro correspondiente en el cual se les encuentra un arma. A este mismo momento ingresan las unidades al casino, previendo cualquier situación que se puede estar presentando al interior y es así como es sorprendido el otro sujeto haciendo una actuación hacia el administrador y otra persona donde infringe un arma de fuego y la intimida para solicitarle el dinero del interior del casino. Al interior del casino se logró la captura del segundo hombre, quien estaba intimidando a la administración del lugar con una pistola traumática, exigiendo el dinero generado durante el día. Como resultado de la intervención policial, se incautó un revólver calibre 38 con cuatro cartuchos y una pistola traumática calibre 9 milímetros con dos cartuchos. Estas personas han sido puestas a disposición ante la Fiscalía por porte ilegal de arma de fuego y una de ellas tiene anotaciones judiciales por porte ilegal, conciertos para elinquir y por hurto. El rápido actuar y la eficiente respuesta de las unidades de la Unipol permitieron la frustración de este intento de hurto y la captura de los responsables. La Policía Nacional continuará trabajando de manera constante y decidida para garantizar la seguridad y tranquilidad de todos los ciudadanos de Barranca Bermeja.